Hola, buenos días, mi nombre es Leticia González, soy artista visual, hoy estoy participando para hacer mis poetas por el cambio y quiero preguntarles un proyecto que empecé hace dos años, se trata de darles una segunda oportunidad de vida a los árboles, a los árboles secos, aprovechando para hacerles un pequeño homenaje, verdad, esos árboles que un día nos dieron contra, nos dieron fruto, nos dan pues bastante oxígeno, verdad, entonces se trata de plasmar algo, algún mensaje positivo para dejarles a la comunidad. Bueno, y vamos a ver toda la explicación, pues se me acuse de plasmar unas lagartijas, este es un centro de trabajo, de mayo, es un centro de trabajo, entonces quise recrear un poquito la pupila y dejarles un mensaje para que se distrajeran un poquito, entonces las lagartijas vienen siendo un sinónimo de prosperidad, de tumulto, de buena suerte, entonces prácticamente ese fue el mensaje. Muchas gracias Leti, qué bonito trabajo, gracias por participar con estas obras, con estos homenajes a estos árboles que una vez nos dio vida, nos dio sombra, nos dio cobijo a todo un ecosistema. Y qué bonito, muchas gracias por participar, con tu granito de arena, por estas maravillas. Bueno, gracias a ti, Tili, por la invitación. Y aquí, aquí andamos, muchísimas gracias a todos.